Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas... ¡Masacra! Ese botón de suscribirte y dale a la campana para que estén clavados. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, un nuevo podcast. Agradeciéndoles a todos ustedes, como siempre, sus visitas y sus likes. Ese like es bien importante, suscripción es importante, compartir es súper mega importante, pero ese like, no te vayas sin darle like. Bueno, como ya leyeron, ayer obviamente estuve creando contenido, estuve en las redes, pero no estuve creando contenido. Estaba haciendo unas diligencias, sobre todo a nivel de... Por decirlo así, usted sabe, yo le cuento todo de garantía. Así que estaba en la garantía de uno de mis carros y tuve que llevarlo. Pero en fin, me llenó de mucho placer, sobre todo, y me puso contento. Ya que el mensaje está llegando. Y esto es lo mejor. Y es que, obviamente, gracias a ustedes. Sigan viendo la entrevista, si no la ha visto, de Lincoln, el productor de Vico y productor también de Lapis. Con el cual tuvimos un one and one este pasado fin de semana en conmemoración. Y gracias a todos ustedes por esos 50 mil suscriptores. Llegamos porque llegamos. Así que eso fue un empujón bien, pero que bien sabroso. Y esa noticia, pues, básicamente, nos mantuvo bastante ocupados, ¿no? Este, sobre todo, muy contentos. Y, en fin, agradezco a todos ustedes ese voto de confianza sobre todas las cosas. Pero, obviamente, lo que nos estuvo ocupado el fin de semana, como esos 50 mil, pues, obviamente, quisimos agasajarlos con esta entrevista. Una entrevista bastante reveladora. Una entrevista muy buena. Gracias por todos y a todos ustedes por, obviamente, sus palabras de aliento, de apoyo. En fin, yo quisiera saludar. Obviamente, voy a entrar a la entrevista y a saludar a varios de ustedes. Sobre todo esos primeros comentarios que son tan vitales. Así que, quiero saludar a Joachua Suárez, Santana, en fin, ANC, El Impresionante. Núñez González Valdés, Revolución YT, en fin, Urano, Andrés D'Hotel, El Sabio Urbano TV, Gadaia, Stacy Bautista, también está por ahí Carlos Ulloa, Wilkin de la Cruz, de Natali TV Show, un saludo de un abrazo. Alba Sound, mi hermanazo, saludo. Landré de la Parra, también está Rufo Flow, por ahí Juan Carlos Llancuevas, Deiter Vargas, Etienne BC, en fin, todos ustedes. Todos, todos, todos. Hay una cantidad, una pila de comentarios, obviamente, y sobre todo, se ha movido bastante bien en nuestra plataforma esta entrevista. Que, obviamente, ustedes saben que estamos hablando de quizás el junte más importante que ha tenido el Caribe en cuanto al rap se refiere. Y, nada más y nada menos, que nos llena, pues, obviamente, de gran regocijo, por decirlo así, el hecho de que sea nada más y nada menos que Sonia Torres. Para los que no lo sepan, esa es la señora Vicosí. Esa es la esposa de Vicosí, un saludo a Sonia. Siempre ella, ya tú sabes, en el que hacer y dando, dando todo. Obviamente, con Vicosí y apuntando a Vicosí y también, pues, obviamente, su madre emprendedora, su cachorro, lo que es ahora esa nueva faceta de abuela, en fin. De verdad que tengo gratos recuerdos de Sonia, sobre todo en Lloren, como le decía a ella, estuve hablando un ratito por de ella y demás. Y sobre todo en esos ensayos de Vicosí, con el Hype Squad, cuando iba el tan, el búho, mi hermano, iba a hablar comar, en fin. Con todos los muchachos, todos los que componían, obviamente, el elenco de baile y coreografía de Vicosí. Estábamos ahí y, obviamente, yo estaba colado por ahí, haciendo de las mías en cuanto a la música se refiere. Cuando salíamos de ahí, pues, nos íbamos para Playmaker, editar el programa. Pero ella estuvo compartiendo. Y es bien interesante porque, obviamente, ella nos dice y hace algo a nivel de que estamos, estamos como quien dice conectado. Y es que ella pone un segmento, obviamente, de la grabación del espacio. Y dice, he visto varios, varias video reacciones de LowQgram en YouTube. Y siempre lo he visto. Y siempre que lo he visto, me ha gustado mucho su contenido y excelente análisis que hace. Gracias. Pero esta vez me llevé una gran sorpresa con este post que tiene en su cuenta de YouTube. Pueden ir a verlo. Entonces dice, el asunto es que hace poco yo hablé con Lincoln de esta mismísima idea. Y que en lo personal me encantaría mucho a mí. Inclusive lo hablé primero con Vico y hasta el título le puse yo a la canción. Y a Vico le encantó. Ahora que veo esto, siento más la confirmación de lo que yo imaginé en aquel momento. El título que vino a mi mente es impresionante, en mi opinión. Y sé que al mundo entero le encantará ver el trío de raperos juntos en un solo tema. De solo pensarlo se me paran los pelos. Dice Sonia y usted sabe que por ahí para abajo todo el mundo ha comentado. Luego entonces ella pone otro fragmento y dice esta entrevista está bien buena. Lincoln y con otro otro pedazo más de la entrevista y demás. Así que le agradó bastante. Hablamos de manera sincera. Hablamos sobre todas las cosas incluso. Sobre a veces este cambio generacional que hay en muchos de nosotros y me incluyo muchas veces que para adaptarnos obviamente a toda esta cuestión de redes. Miren, yo para mí TikTok es una ridiculea. A lo mejor para otras, para las mujeres, más dirigido a la mujer, la mujer moderna, los muchachos modernos. Yo subo contenido a TikTok y voy creciendo poco a poco. Gracias a Dios, pero pero no soy ese tipo de persona de crear quizás contenido ni bailando, ni imitando voces, ni haciendo frases de otro. Yo prefiero mejor darle casco yo y ponerme a hacerla yo. Ya usted sabe, pero como hago en mi Instagram y en mi Twitter. Pero ciertamente me agrada mucho y como que no sé. Pero podríamos de peso confirmar esta colaboración. Díganme ustedes, es una buena pregunta para todos ustedes. Entienden ustedes que esto ya está básicamente planchado. O sea, LowQ vuelve por encima de todo este chorro de imberbes a volverla a pegar nuevamente. O sea, volvemos por encima de todo este chorro de ridículos en redes. A dar un palo con el rap, el impacto que pudiera tener este tema, lo que se pudiera estar haciendo, lo que se pudiera estar trabajando. O sea, esto reafirmaría y le da a Vico. Sobre todas las cosas, un estandarte increíble, ya no como pionero, sino, o sea, como institución dentro de lo que es el rap. O sea, que lo es, porque definitivamente lo es, pero lo traen un 2023, como decíamos y hablábamos de las redes. De una manera quizás. Embracing, o sea, como dice el americano, o sea, trae la Vico en el 2023 y no se confundan. Como les dije, Vico tiene mucha música. Y viene con música. Pero salir a este nivel. Pudiera sin lugar a dudas. Dejarlo. Ya puntualizado y definitivo como el rapero más influyente en Latinoamérica. Consagrado. O sea, papá rap en español sin discusión. Aquí no hay que buscar más nada. Yo, yo, yo honestamente. Además de obviamente la visión que tuve. Entiendo. Que más que necesario. Es lo que nos definiría y lo que nos hace falta. Así que es bien importante que ustedes me dejen su comentario. Me dejen ese feedback allá abajo. Díganme ustedes. Esto ya está. Ya ustedes tienden que ya Sonia dijo. Sonia es la manager de Vico. Para que lo sepan. Así que. Entienden ustedes que ya con ese aval de Sonia. Esto. Cerramos el libro y lo que vamos a esperar. El manjar. Por parte de Lápiz Consciente. Aldo el Aldeano y Vico sí. ¿Quién le va a decir que no a Vico? ¿Quién? Y encima de eso. Lo dice la jefa. ¿Quién le va a decir que no a la jefa? O sea, vamos. La jefa saque el rifle y rompe el dispararle a todo el mundo. Así que. Nada. Coméntenme allá abajo. Regálenos un like. Compartan. Pero sobre todas las cosas. Ya ustedes saben cómo lo escucharon. Masacre ese botón de suscribirte. Y dale a la campana para que reciba las notificaciones. Cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue LowQ. Bonito día a todos. Bonito martes. Dios los bendiga. Se me cuida mis hijos. Bien.